Este es el libro. Afortunada, de verdad afortunada. Afortunada creció de reprisa, rodeada del cariño de los gatos. Al vez de vivir en el bazar de Harry, era una joven y esbelta gaviota de sedosas plumas color plata. Cuando algunos turistas visitaban el bazar, Afortunada, siguiendo las instrucciones de colonelo, se quedaba muy quieta entre las aves, embalsamadas, simulándose en una de ellas. Pero por las tardes, cuando el bazar cerraba y el viejo lobo de mar se retiraba, dambulaba con su andar bamboleante de ave marina por todos los cuartos, maravillándose ante los miles de objetos que allí había mientras Sabelotoro revisaba y revisaba libros buscando el método para que Zorban le enseñara a volar. Volar consiste en empujar el aire hacia atrás y hacia abajo. ¡Ajá! Ya tenemos algo muy importante, musitaba Sabelotodo con la nariz metida en sus libros. ¿Y por qué debo volar? Grazno afortunada, con las alas muy pegadas a su cuerpo. Porque eres una gaviota y las gaviotas vuelan, respondió Sabelotodo. Me parece terrible, terrible que no lo sepas. Pero yo no quiero volar. Tampoco quiero ser gaviota, discutía afortunada. Quiero ser gato, y los gatos no vuelan. Una tarde se acercó hasta la entrada del bazar y tuvo un desagradable encuentro con el chimpancé. Si me acercó caca por ahí, pajarraco, chilló Matías. ¿Por qué me dices eso, señor mono? Preguntó con timidez. Es lo único que hacen los pájaros. Caca, y tú eres un pájaro, repitió muy seguro el chimpancé. Se equivoca. Soy un gato. Y muy limpio, contestó afortunada buscando la simpatía del simio. Ocupo la misma caja que Sabelotodo. Jaja, lo que ocurre es que esa pandilla de sacos de pulga te ha convencido de que eres uno de ellos. Mírate al cuerpo. Tienes dos patas y los gatos tienen cuatro. Tienes plumas y los gatos tienen pelo. ¿Y el rabo? ¿Eh? ¿Dónde tienes el rabo? Estás tan loca como el gato ese que se pasa la vida leyendo y mollando. Terrible, terrible, pajarraco idiota. ¿Y si quieres saber por qué te miman tus amigos? Porque esperan a que engordes para darse un gran festín contigo. Te comerán con plumas y todo, chillo y chimpancé. Aquella tarde los gatos se extrañaron de que la gaviota no acudiera a comer su plato favorito. Los calamares que secretario escamoteaba de la cocina del restaurante. Muy preocupados la buscaron y fue Zorbas el que la encontró, encogida y triste entre los animales disecados. ¿No tienes hambre afortunada? Hay calamares, indicó Zorbas. La gaviota no abrió el pico. ¿Te sientes mal? Insistió Zorbas preocupado. ¿Estás enferma? ¿Quieres que coma para que engorde? Preguntó sin mirarlo. Para que crezca sana y fuerte. Y cuando esté gorda, invitarse a las ratas a comerme, graznó con los ojos llenos de lágrimas. ¿De dónde sacas esas tonterías? Molló enérgico Zorbas. Haciendo pucheros, afortunada le refirió todo lo que Matías le había chillado. Zorbas le lañó las lágrimas y de pronto soñó a sí mismo mollando como nunca antes le había hecho. ¡Eres una gaviota! En eso el chimpancía tiene razón, pero solo en eso. Todos te queremos, afortunada. Y te queremos porque eres una gaviota. Una hermosa gaviota. No te hemos contradicho al escucharte graznar que eres un gato porque nos halaga que quieras ser como nosotros. Pero eres diferente. Y nos gusta que seas diferente. No pudimos ayudar a tu madre, pero a ti sí. Te hemos protegido desde que saliste del cascarón. Te hemos entregado todo nuestro cariño sin pensar jamás en hacer de ti un gato. Te queremos, gaviota. Sentimos que también nos quieres, que somos tus amigos, tu familia. Y eso es bueno. Que sepas que contigo aprendimos algo que nos llena de orgullo. Aprendimos a apreciar, a respetar y a querer un ser diferente. Es muy fácil aceptar y querer a los que son iguales, a nosotros. Pero hacerlo con alguien diferente es muy difícil. Y tú nos ayudaste a conseguirlo. Eres una gaviota. Y debes seguir tu destino de gaviota. Debes volar. Cuando lo consigas, afortunada, te aseguro que serás feliz. Y entonces tus sentimientos hacia nosotros y los nuestros a ti serán más intensos y bellos. Porque será el cariño entre dos seres totalmente diferentes. Me da miedo volar, grasnó afortunada incorporándose. Cuando eso ocurra, yo estaré contigo. Mojo zorbas lándole la cabeza. Se lo prometí a tu madre. La joven gaviota y el gato, grande, negro y gordo, empezaron a caminar. Él la mía con ternura su cabeza. Y ella le cubrió el lomo con una de sus alas extendidas. Espero que os haya gustado mucho. Os animo a leer este libro y las demás obras. Y bueno, que os vaya bien en este confinamiento. Adiós.